Estamos al ceros por la mañana Hay 10% de batería Que vaca viernes y el cuerpo lo sabe Epa Colombia Él no es el príncipe del zapato, de la cenicienta Sino él es el que te pone la banda del micrófono Para que todos se escuche bien Y para que nos duelen las piernas Adiós Y estamos ensayando Salsa choque para la novia Me encanta esa facha Se acostumbra a mi calor Entrégate No digas nada Porque siempre la mañana es la... ¡Listones! 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 Que no te mata te hace más fuerte Díganle que a ella yo no quiero más fuerza Que está bien a ella ¿Tú crees que somos idiotas? Pues no Ya estamos cabras De verdad te digo ¡Listones! 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 ¡Listones!